exactamente como la zona anterior pero por eso os digo que estoy contento mucho me decían también lo de y esto lo comenté en un directo lo del tema de que es todo esto de qsmp y tal y os dije si es que chicos es que ahora mismo tengo tantas cosas todavía por hacer pero vamos que estoy súper bien con cualquier tiene ningún problema esto ya os hay vosotros vale me llevo todo esto es que estoy no sé exactamente para qué sirve de hecho creo que a con cua kitty a ver si quedo con él la semana que viene y con porque justo este fin de semana que esto lo tengo que comentar si veis que este episodio lo he publicado otro día y tales porque justo el día que lo estoy grabando tengo que hacer directo de otro título que lo sería el de cómo se dice esto voy a dejar todo esto sería el de school and bones vale que es un juego que me mola ya sabéis que todo el tema barcos y piratas soy como un niño pequeño pero el lunes he intentado quedar con cua kitty porque quería quedar el día 14 sabes y va a ser cua kitty el día 14 igual pero le he dicho puedo el lunes y el martes si me apuras también puedo quedar contigo así que igual estaré con cua kitty lunes o martes para que veáis lo mal que nos llevamos sabes